¡Hey canalíos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar visitando la Reserva Natural. Va a tocar explorar este lugar conmigo, así que pues bueno, acompáñenme. Algo que he podido notar de este parque es que también puedes venir a correr. No se permiten bicicletas, que la neta se me haría algo cool porque tiene unos pasillos que sí se me hacen bastante cool como para un recorrido en bici. Pues bueno, no se puede. Algo que también he notado que pues vamos caminando y hay animalitos sueltos. Eso está bien cool. Tengo entendido, hay hasta cocodrilos, aquí hay como una reserva de cocodrilos. Así que pues bueno, voy a seguir explorando a ver dónde están los cocodrilos y a ver con quién más nos encontramos. Oigan, venía caminando y vi aquí como este circulito de donde están los árboles y me dio por asomarme. La verdad pensé que nada más era como la tierrita, ya saben, como una macetita. Y ahorita me asomo y me acabo de encontrar esto, miren, chequen, a ver si alcanzan a ver. O sea, yo pensé que era como un pozo y nada más. Pero al parecer hay como una tipo cueva. Miren, a ver si se alcanza a ver. Miren, toda esa parte de allá, aquí como que te bajas y hasta allá se ve como que ya han bajado o algo así. Está bien cool esto. Lo único malo es que obviamente pues como estamos en la selva, se podría decir. Con muchos árboles pues hay un buen de mosquitos y ya me picaron las piernas. Creo que tuve que haber traído un repelente o algo. Pero pues bueno, hasta ahorita pues no nos hemos encontrado como que algo que diga guau aparte del pozo. Pero pues bueno, voy en busca de los cocodrilos porque como saben es mi animal favorito y pues vamos a ver si es cierto que hay cocodrilos por aquí. Oigan, los pasillos sí se ven algo tétricos. Ya se imaginarán el escenario en la tarde-noche. Hasta me siento como en esos escenarios de las películas de terror en donde vas como en un sendero y de repente salen los caníbales y te come. Oigan, la verdad soy fan de este paisaje. No sé, me gusta mucho. Pues se ve algo tétrico, se ve un tipo bosque. La verdad se me hace bastante bonito el lugar. Les digo, es mi primera vez que vengo porque pues ya había pasado por aquí. Pero la verdad no me llamaba tanto la atención. Yo creí que solamente era un parque en el que vas a hacer ejercicio ya. Andaba por el lugar y dije bueno, pues vamos a ver. Vamos a explorar a ver qué tal está este parquecillo. Y sí, sí me ha gustado eh. La verdad sí, sí está padre. O como lo ven ustedes. Seguimos explorando aquí la selva. Me siento como Dora la exploradora. Pero oigan, nos encontramos otro pocito. Y este pocito está como más bajito. Nada más que trae una pinche arañota este vuelo. A ver, se los voy a enseñar a ver si la alcanzan a ver. Miren, no sé si alcanzan a ver esa arañota. Pues está lleno porque últimamente ha estado lloviendo bien cañón. Bueno, vamos a seguir viendo a ver qué hay por aquí. Pues bueno, hay los señalamientos de que no te salgas del camino. Porque como ya vieron, pues hay varios pozos y cosillas así. Pues no voy a hacer que nos salga ahí una víbora o alguna otra cosa, ¿no? Vamos a seguir el caminito como lo marca. Lo que me deja pensando mucho es que, o sea, realmente así vivían los mayas antes. O sea, en medio de la selva sin zapatos ni nada. Imagínense los mayas andando por esto, corriendo, atrapando que sus jabalís, que no sé, como en la película de Apocalipto. Pero no sé, ahorita esto se me figura mucho como a esas escenas. Porque realmente Cancún cuando empezó era así, o sea, era pura selva. Lo cual sí es como bastante interesante. Entonces creo que en el museo al que vamos a ir, cuenta un poquito sobre esto. Cuenta de cómo inició Cancún en cómo eran los primeros hoteles y cosillas así. Así que, pues bueno, vamos a buscar el museo. Pues ya me cansé de caminar y la verdad algo padre que tiene es que, pues, mientras tú vas caminando te encuentras con varias banquitas. Lo cual se me hace bastante cómodo y padre porque, pues, si tú vienes a correr y ya te cansaste, pues bueno, puedes tomar un ligero descanso aquí en las banquitas y después ya continuar con tu rutina. Lo único malo que le veo es que la verdad sí está muy bonito, pues el paisajito, la banquita, el solecito y todo. Pero la neta sí me da cosa porque imagínense, aquí yo bien a gusto grabando y de repente que no sé, una víbora aquí enredada en el árbol. La verdad, pues seguimos en la selva, entonces sí me entra como que un poquito de cosa, pero pues bueno. La verdad se me hace bastante cool el detalle de las banquitas, ¿a poco no? Oigan, venía caminando por el senderito este todo bonito y me detuve a ver este charquito que yo sé que ustedes tal vez lo ven y dicen, ay, es un charco X, Fer. Pero como les digo, ha estado lloviendo bastante, pues se formaron estos charcos y la verdad se ve bastante bonito. A mí, no sé, en lo particular me gusta mucho. En persona se ve muy diferente a lo mejor lo que están viendo ustedes. Me decía, ¿qué cochina es eso? Pero algo que me intriga mucho o me llamó bastante la atención es que al fondo se ve como una pequeña ruina. Que, pues bueno, me encantaría acercarme para ver más a fondo y pues obviamente enseñárselos a ustedes. Pero no se ve, pero miren, miren, no sé si alcanzan a ver, pero ahí se ve como una escalerita y como algo ahí. Que la verdad me encantaría acercarme, pero pues no se puede, miren. Y por más que quisiera, pues no. Bueno, no sé si ese sea el que nos faltan para llegar a los cocodrilos, pero desde hace rato estoy viendo que disminuye. Entonces quiero pensar que sí. Esperemos que sí haya cocodrilos y me gustaría ver algunos de cerca. Seguimos caminando, mi gran error fue no haber traído agüita. Como pueden notar estoy enferma, entonces obviamente ya se me cerró un poco la garganta. Aparte creo que no puedes traer agua. Lo que vi en la entrada es que creo que no podía ni pasar alimentos ni nada de eso, así que... Bueno, ni pecs. Música Música Algo que se me hace bastante cool es que tengan bebederos aquí atrás. Lo único malo es que pues no tienen agua, así que... Miren, se supone que todo esto es el Parque Cabá. Entonces ahorita pues no hemos ido al museo, vamos para allá. Este, pues también el número 4 que es la Aguada. Aguadas son mis pies. Solar Maya, tampoco. Creo que juegos infantiles, pues ya, los vimos. Creo que están aquí enfrente y el estacionamiento. Entonces aquí están los juegos infantiles, el estacionamiento. De hecho ya se ve la avenida ahí. Algo que también les digo que este lugar es como para hacer ejercicio. Lo cual, pues bueno, aquí tiene sus aparatillos para hacer ejercicio. Lo cual se me hace bastante cool, la verdad. Que bueno, ya analizando un poquito los aparatos, la verdad es que sí están muy descuidados. Sí está padre que los tengan, pero pues bueno, creo que estaría más padre que también les dieran un poquito de mantenimiento. Porque pues por ejemplo este, pues ya le hace la falta a la otra pata, o sea hasta esta. Este pues les digo, miren, que es como para hacer abdominales. Pues ya, se ve todo feo. Este ya está todo oxidado. Entonces pues esos también. Así que pues bueno, la verdad está bonito. Pero pues les digo, sí está muy descuidado. Algo que me llama bastante la atención son los pozos que nos hemos encontrado. Ahorita me encontré de nuevo otro pozo. Lo cual este ya tiene como que su palito aquí. Y ya saben, como para poner un bote o algo y jalar el agua. Lo que me llama bastante la atención es que están súper bien conservados. O sea, imagínense desde hace cuánto tiempo están aquí. Miren, este palito está como que aquí. Y yo creo que ahí como que lanzaban algo. Para que cayera aquí. Miren, ahí no sé si se alcanza a ver un poquito. Pues bueno, ya está tapado. Yo creo que para que nadie se meta o algo así. Pero miren esto. Ah miren, por eso yo creo que no te permiten introducir alimentos. Para que no los, no alimentes a los animalitos. Ya llegamos al solar maya. Que pues bueno, en pocas palabras, se enseña cómo es que vivían ante los mayas. Atrásito, hay de nuevo otro pozo. Miren. Miren este pocito. Que en maya, aquí dice que se llama Che'en. Che'en, no sé si está bien dicho. Pero pues ahí está el pocito. Aquí atrás a mis espaldas están las chozas en las que ellos vivían. Que si se dan cuenta, pues son de puras palmeras. De puras hojas de palmera. Miren, aquí hay un panal ya, ¿verán? Miren, es de pura, de pura palmerita. Y de palitos. Así es por fuera. Y por dentro es igual que la cabañita que vimos aquí al lado. Miren, aquí calentaban como que sus tortillas. Yo creo que aquí pues se sentaban a hacer las tortillas o algo así. Y pues aquí las calentaban. Y porque este es como un tipo comal. Supongo que aquí abajo le prendían lo que es el fuego. Miren, las tortillas tienen como una tablita aquí. Miren, y aquí es donde venían a lavar. Algo que me acabo de dar cuenta es que estamos rodeados de puros árboles. Que sirven para muebles y para construcción. Miren, es lo que les digo. Que dice que esta especie es utilizada en construcciones rurales. Este puro palito es para construcción. Pues amigos, tristemente el museo está cerrado. La verdad tenía muchas ganas de entrar. Porque pues bueno, ahí tiene algunas fotos de cómo fue la primera casa construida en Cancún. Y cómo se veía Cancún antes de tantos hoteles. La verdad sí me hubiese gustado verlo. Pero bueno, hoy es sábado y los sábados pues no abre al parecer. Pero pues bueno. Y luego también nos dijeron que pues los cocodrilos pues ya se los llevaron. Porque creo que no tenían papeles para tenerlos. Así que pues bueno, tristemente pues no vimos cocodrilos el día de hoy. Pues bueno amigos, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó revienten ese botón de me gusta y suscríbanse. Y pues nada. Yo soy Fer y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.